... Biología, anticipación y humanidad... ...son las claves de la nueva revolución cardiovascular. Francisco Fernández Aviles. Hoy se abre un nuevo escenario... ...para que el desarrollo tecnológico... ...ayude a seguir luchando contra las patologías del corazón... ...que pronto serán la mayor causa de muerte en todo el planeta. La revolución de la cardiología tardará aún unos años... ...en mostrar sus éxitos... ...aunque podemos ya vislumbrar hacia dónde se dirige. Hoy en redes, de la mano del doctor Francisco Fernández Aviles... ...conoceremos los avances gracias a las células madre... ...y los primeros pasos en la obtención de un corazón bioartificial. Bueno, es impresionante, ¿no? Hasta hace, ¿qué?, 10 años... ...creíamos que... ...todas las células de nuestro cuerpo... ...podían regenerarse... ...con dos excepciones, bueno, importantísimas. Las células del cerebro y el corazón... ...a partir de un momento determinado... ...no se regeneraban. O sea, esa era la creencia universal... ...Paco. Pero ahora venís los anatomistas, los médicos... ...los especialistas en órganos... ...humanos... ...y nos decís... ...no, no, pero no sólo es que pueden cambiar... ...es que cambian... ...vamos, estructuralmente, ¿no? ¿Qué ha significado esto? Pues ha significado, desde el punto de vista conceptual... ...pues un shock. Hemos cambiado las enseñanzas clásicas... ...que todavía, yo creo, que se están impartiendo... ...y en las cuales se establece un dogma... ...o se establecía un dogma... ...que negaba la capacidad de regeneración... ...de dos órganos concretos, del corazón... ...y del tejido nervioso, del cerebro. Lo que sabemos hoy, en contra del dogma clásico... ...es que existen, junto con las células adultas... ...que conforman el tejido funcionante del corazón... ...que es fundamentalmente músculo... ...pero también otras estructuras... ...como la red eléctrica... ...que elabora y transmite los impulsos... ...y el tejido vascular del corazón... ...que todas esas estructuras... ...conviven con nichos de células madre... ...de células progenitoras... ...que son un remanente de la etapa embrionaria... ...y que están allí, en nichos... ...produciendo una renovación... ...a medida de lo que el órgano fisiológicamente requiere... ...por motivo del envejecimiento natural... ...y también en respuesta a agresiones... ...que puede sufrir ese órgano... ...como puede ser el infarto... ...las sobrecargas... ...en caso de que exista algún problema valvular... ...o el rechazo en pacientes que tienen... ...un corazón trasplantado. El corazón es un órgano fascinante... ...late unas 100.000 veces al día... ...35 millones de veces al año... ...y 2.500 millones de veces a lo largo de una vida... ...en un minuto es capaz de hacer llegar sangre oxigenada... ...a todas las células a través de los 100.000 kilómetros... ...de vasos sanguíneos que hay en nuestro cuerpo... ...bombea a razón de unos 4 litros y medio de sangre por minuto... ...6.480 litros al día... ...lo que al cabo de una vida... ...supone un millón de barriles de sangre... ...un corazón adulto late unas 72 veces por minuto en reposo... ...y cerca de 200 si se practica deporte... ...el de un feto alcanza las 160 pulsaciones... ...no es muy grande... ...tiene el mismo tamaño que un puño... ...el de las mujeres pesa unos 230 gramos... ...y el de los hombres casi 300... ...y a pesar de sus dimensiones reducidas... ...con la potencia que genera cada día... ...podríamos mover un coche durante 32 kilómetros... ...mucha gente coloca la mano sobre el lado izquierdo del pecho... ...pensando que es ahí donde está ubicado el corazón... ...pero lo cierto es que está en el centro... ...la cardiología nació después de la Primera Guerra Mundial... ...antes no había médicos especialistas en este órgano. Hoy día, en el mundo en Occidente... ...en los países, digamos, desarrollados... ...se han disminuido en un 50% las muertes por causas cardíacas... ...pero en el resto del mundo... ...de alguna manera se utilizan tan mal... ...o se distorsionan tanto determinados hábitos y usos... ...que en términos globales... ...de cara al futuro, la principal razón... ...la principal causa de muerte... ...va a seguir siendo cardíaca. Sin ninguna duda. Pero hay una cosa paradójica... ...en el mundo industrializado... ...ya en el mundo global que vivimos ahora... ...se extienden de una manera muy rápida y muy eficaz... ...los tratamientos de las cardiopatías agudas. Hace 10-15 años la mortalidad hospitalaria... ...el infarto agudo de miocardio era de aproximadamente un 20%. Ahora es de menos del 5%. Esto es un beneficio extraordinario... ...pero produce una población de pacientes crónicos... ...que tienen riesgo de desarrollar progresivamente... ...una falta de función cardíaca suficiente... ...por la evolución del tejido destruido. Y este es, digamos, el objetivo prioritario de la medicina cardiovascular... ...prevenir y tratar la insuficiencia cardíaca. Ante la ausencia de previsiones respecto a tratamientos farmacológicos... ...en este sentido se han desarrollado o se intentan desarrollar otras alternativas. Una de ellas es la terapia celular. Sabiendo que en el corazón, a lo largo de la vida de una persona... ...se renuevan al menos el 50% de las células que tenía en su nacimiento... ...se establece la hipótesis de que esta capacidad... ...que tiene el corazón de regeneración... ...se puede potenciar con células progenitoras. O bien estimulando los nichos de células que tiene el propio corazón... ...con factores de crecimiento... ...o bien injertando células progenitoras procedentes... ...de otros órganos o de otros tejidos. Utilizando fundamentalmente tres tipos de células. Células derivadas del músculo esquelético, del músculo normal... ...células derivadas de la médula ósea... ...y finalmente hay una esperanza muy especial... ...en las células mesenquimales que se pueden obtener de la grasa. Esto es un ejemplo de utilización. Y estas cositas negras son las áreas del corazón... ...en donde hemos injertado las células... ...utilizando un catéter como este. Este catéter lo introducimos por la arteria femoral... ...y lo vehiculizamos hasta el corazón... ...utilizando este dispositivo... ...que aparentemente es un ordenador normal... ...pero que en realidad es una tecnología muy compleja... ...que se llama de navegación electromecánica. La navegación electromecánica que se utiliza en cardiología... ...desde hace bastante tiempo para el tratamiento de las arritmias... ...ahora la hemos adaptado para insertar las células progenitoras... ...en este caso de la grasa, en el músculo cardíaco. Esta tecnología nos permite reconocer con un código de colores... ...la zona normal, que sería la zona de color rosa... ...de la zona enferma, que sería en este caso esta zona... ...que se marca aquí con colores entre azul y amarillo... ...y nos permite también guiar este catéter... ...que en su parte final tiene una agujita... ...y que está conectado a una jeringa... ...y es donde nosotros inyectamos las células. Inyectáis las células madre. Es las células madre. Y estos puntos de color rojo muy oscuro, marrón... ...son los sitios en donde se han hecho las inyecciones. Siguiendo esta metodología... ...se hacen normalmente aproximadamente entre 15 y 20 inyecciones de células. Este es un estudio que hemos hecho en pacientes... ...que estaban muy afectados por enfermedad extensa... ...de las arterias coronarias, sin opción terapéutica. Es decir, eran pacientes que no respondían al tratamiento médico... ...con pastillas y que no tenían capacidad de ser intervenidos... ...mediante cirugía o mediante ninguna otra técnica... ...y en los cuales hemos aplicado este tratamiento... ...para mejorar la capacidad contractil del corazón... ...y sobre todo para irrigar mejor el corazón... ...porque estas células fundamentalmente crean nuevos vasos... ...y aliviar su angina de pecho. Cuatro de cada diez personas morirán de enfermedades cardiovasculares... ...antes del año 2020. Hoy en día ya son la primera causa de mortalidad... ...de los países desarrollados... ...y todo apunta a que muy pronto lo serán en todo el planeta. Esto se debe a varias razones. Por un lado, desde 1950... ...la esperanza de vida ha aumentado unos seis años de promedio... ...y eso nos pasa factura. Porque el corazón tiene que bombear sangre más tiempo... ...y se va desgastando y degenerando. Y por otro lado, está nuestro estilo de vida. Pero si cambiamos algunos de nuestros hábitos... ...no todo está perdido. Cada uno somos responsables en buena medida de nuestra salud... ...y podemos alterar esas previsiones poco optimistas. Se pueden evitar la mayoría de enfermedades cardiovasculares... ...con una alimentación sana y equilibrada... ...que incluya cinco raciones de frutas y verduras diarias. Dejando de fumar, que machaca el sistema cardiovascular del cuerpo. Hemos oído muchas veces datos como que el 95% de los cánceres de pulmón... ...derivan del tabaquismo. Y haciendo deporte. Es esencial para tener un corazón sano... ...y uno de los mejores métodos de prevención de cardiopatías. Con sólo 30 minutos de ejercicio tres veces a la semana... ...disminuimos el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Presión arterial alta, colesterol y algunos tipos de cáncer. Además, beneficia nuestro sistema inmunitario. Fortalece huesos y músculos. Aumenta nuestra resistencia y energía... ...a la vez que reduce el cansancio. El deporte nos hace sentir de mejor humor. Más alegres y vitales. En nuestras manos queda, por tanto, una buena parte de la prevención... ...frente a las cardiopatías. La otra parte esencial la asumirán cada vez más nuestros médicos. Los avances científicos y tecnológicos... ...como la nanomedicina, la robótica o la imagen molecular... ...le han dado a la medicina nuevas herramientas para la prevención. Ese es el desafío de la cardiología. Seguir desarrollando técnicas de imagen y biomarcadores... ...para poder saber qué pacientes tienen riesgo de sufrir... ...alguna enfermedad cardiovascular... ...y así actuar antes para prevenirla. La esperanza es que dentro de unos años podamos ir al hospital... ...que el médico nos pinche en el dedo... ...y que con una sola gota de sangre pueda decirnos... ...si tenemos posibilidades de padecer un infarto... ...o si en cambio podemos descartar cualquier enfermedad cardiovascular. La gente se preguntará... ...oye, si ya sois capaces de reparar un corazón enfermo... ...¿vais a ser capaces un día... ...de fabricar un corazón nuevo? ...y eso me dicen... ...Paco, no sé si es verdad... ...que ya lo habéis hecho con ratas... ...o sea, que habéis tomado un... ...digamos, un corazón de un ratón cadáver... ...lo habéis, lo que llamáis, descelularizado... ...con detergentes o con no sé qué... ...lo habéis dejado... ...vamos, en una pura trama de algo... ...una especie de red... ...y luego le habéis echado allí con... ...unas células madre... ...y resulta que estas células se han ido cada una... ...a su sitio... ...y ha fabricado un corazón nuevo... ...bueno, ¿dónde es cierto eso? ...y cuán lejos estamos del siguiente paso. Las marchas empiezan por un paso... ...y aquí ya se ha dado un paso muy importante... ...lo que sabemos hoy... ...a ciencia cierta... ...es que se puede eliminar... ...todo el tejido celular... ...no solamente del corazón... ...sino de otros órganos... ...se ha hecho en el corazón... ...se ha hecho en el hígado... ...se ha hecho en el riñón... ...se ha hecho en animales enteros... ...se ha podido eliminar... ...todo el contenido... ...celular de una estructura... ...entera de un animal pequeño... ...y que eso... ...deja al descubierto una matriz... ...un andamiaje... ...una estructura reticular tridimensional... ...sobre la cual... ...el sembrar... ...posteriormente... ...increíble... ...pélulas progenitoras adultas... ...permite... ...regenerar... ...todo lo que es la estructura del órgano... ...con todos sus componentes. ¿Tienes alguna imagen donde podamos ver esto? Esto es una imagen... ...correspondiente... ...a un corazón... ...de rata... ...al que se le han eliminado... ...todas las células... ...mediante un cóctel... ...que nosotros... ...llamamos... ...un cóctel detergente... ...es un cóctel de sustancias... ...que introducidas... ...por el sistema coronario... ...por el sistema vascular... ...del corazón... ...eliminan todas las células... ...una vez eliminadas las células... ...que es lo que se ve... ...en este... ...que se ha visto anteriormente... ...se ha repoblado el corazón... ...de ratón... ...y... ...se ha conseguido... ...re-celularizar... ...hasta convertirlo... ...en un corazón funcionante... ...y se ha hecho sola... ...se ha hecho sola... ...este re-celular... ...se ha hecho... ...administrando células adultas... ...que han reconocido... ...en esa estructura tridimensional... ...sin células creada previamente... ...el camino... ...que tienen que seguir... ...para saber... ...que tienen que crecer... ...cuánto tienen que crecer... ...y a dónde... ...y a dónde tienen que dirigirse... ...y no solamente eso... ...en qué se tienen que especializar... ...porque un corazón... ...no es solamente músculo... ...un corazón... ...tiene muchas otras cosas... ...tiene vasos... ...tiene un sistema... ...eléctrico que conduce... ...¿y quién les cuenta todo eso? Pues parece ser que... ...el... ...la estructura tridimensional... ...es el mensaje que necesitan... ...para saber qué es lo que tienen que hacer... ...y esto... ...es un poco copiar a la naturaleza... ...lo que se ha visto en el desarrollo embrionario... ...es que primero... ...influye la espacialidad... ...primero se conforma el espacio... ...y después se crea el órgano... ...entonces eso... ...eso lo habéis hecho... ...con ratas... ...y... ...y lo vais a poder hacer con humanos... ...eso... ...bueno nosotros... ...trabajamos en colaboración... ...con la Universidad de Minnesota... ...con la profesora Taylor... ...y... ...toda la parte... ...digamos... ...experimental... ...que se ha desarrollado allí... ...no solamente con corazón... ...sino con otros órganos... ...y no solamente en animal pequeño... ...sino en animal grande... ...se va a complementar... ...con el desarrollo... ...humano... ...en nuestro centro... ...en el Hospital El Gordo de Marañón de Madrid... ...lo que hemos hecho ya... ...es iniciar un proyecto... ...que le llamamos proyecto sabio... ...que significa en inglés... ...matrices... ...para la creación de órganos artificiales... ...para trasplante... ...entonces lo que nosotros pretendemos... ...efectivamente es lo siguiente... ...es utilizar... ...órganos humanos... ...procedentes de... ...donaciones... ...en las cuales... ...este órgano... ...no se ha podido aprovechar... ...porque no reunía... ...los requisitos adecuados... ...esto es un proyecto... ...que se hace en colaboración... ...con una... ...de las estructuras... ...digamos... ...más ejemplares... ...de nuestro país... ...que es la Organización Nacional... ...de trasplante... ...es verdad... ...nosotros trabajamos... ...coordinadamente... ...no solamente los cardiólogos... ...del Marañón... ...sino otros... ...investigadores... ...de riñón... ...de hígado... ...de cirugía plástica... ...para poder... ...en colaboración... ...con la ONT... ...y con la Universidad de Minnesota... ...obtener... ...órganos humanos... ...de eliminar... ...el contenido celular... ...de estos órganos... ...o sea... ...hacéis lo mismo... ...que habéis hecho... ...con el corazoncito... ...del rato... ...y crear un banco de matrices... ...y tener este banco... ...para que en un momento determinado... ...con las células... ...de un paciente... ...que pueda necesitar un trasplante... ...y con el tiempo suficiente... ...poder... ...crear un órgano bioartificial... ...que se le pueda trasplantar... ...tú mencionas también... ...otras... ...otras cosas... ...que en este proceso... ...de cambio... ...a este mundo nuevo... ...no... ...de... ...de trasplantes... ...dices... ...no sabemos... ...todavía... ...en qué medida... ...por ejemplo... ...es posible regenerar... ...corazones grandes... ...lo sabemos hacer con ratitas... ...pero no... ...no sabemos... ...si vamos a ser capaces... ...de hacerlo con... ...corazones más grandes... ...el problema de... ...las dimensiones... ...es un problema importante... ...porque... ...no es lo mismo... ...regenerar... ...un corazón de ratón... ...que puede pesar... ...aproximadamente... ...un gramo... ...fíjate... ...y esto es una cosa importante... ...porque tienes que... ...proveerlo de nuevas células... ...para un gramo... ...que... ...regenerar una estructura... ...que pesa aproximadamente... ...350 gramos... ...es decir, esto es una dificultad... ...porque... ...cuantitativamente... ...se necesita... ...producir... ...más células... ...y ordenarlas... ...es que estoy viendo estas imágenes... ...y es increíble... ...la imagen... ...esta es espectacular... ...vale más que un millón de palomitas... ...es que es increíble... ...y... ...y sabes... ...eso ya me convence... ...ya sé que... ...tengo que acordarme... ...de que es solo un gramo... ...es este corazón... ...pero es muy convincente... ...es muy convincente... ...un poder de convicción... ...porque demuestra que se puede... ...y dará... ...habrá muchos problemas... ...el problema de producir células... ...en cantidad suficiente... ...el problema de elegir... ...qué tipo de células va mejor... ...o incluso si hay que combinar... ...diferentes tipos de células. Hasta hace muy poco... ...la ciencia no ha comprendido del todo... ...ni la fisonomía... ...ni las funciones... ...ni la complejidad del corazón. Durante siglos... ...se creyó que la sangre... ...era un líquido estático... ...y que el corazón... ...estaba simplemente ahí en medio. Fue Galeno el que demostró lo contrario. Más tarde... ...Miguel Servet se percató... ...de que la sangre pasaba... ...del lado derecho del corazón... ...al izquierdo por los pulmones. Aunque eso le costó la vida... ...murió en la hoguera... ...acusado de hereje. Fue William Harvey... ...embriólogo y anatomista inglés... ...quien describió con precisión matemática... ...el sistema cardiovascular... ...que sigue vigente en la actualidad. Sin embargo... ...hasta mediados del siglo XX... ...no se empezaron a obtener beneficios... ...de las ideas de Harvey. ¿Qué por qué? Pues porque sin avances tecnológicos... ...no hay avances en el diagnóstico... ...ni el tratamiento... ...de las enfermedades cardiovasculares. El desarrollo de técnicas... ...como la electrocardiografía... ...posibilitó estudiar el latido del corazón... ...y eso a su vez... ...condujo a la invención del marcapasos... ...y de desfibriladores. Ahora la cardiología se halla... ...ante una nueva etapa. Para los cardiólogos... ...el corazón ha dejado de ser... ...sólo una bomba de componentes mecánicos y eléctricos. Es un órgano vivo... ...hecho de células... ...y sometido también al poder de los genes. Su próximo reto será crear corazones vivos... ...a partir de unas cuantas células madre adultas. Para ello... ...la técnica que desarrollan los científicos... ...pasa por introducir una especie de detergente... ...que elimina las células... ...y deja sólo los andamios del corazón... ...que luego rellenan de células madre adultas... ...del propio enfermo. Esas células saben lo que tienen que hacer... ...y comienzan rápidamente a reconstruir el corazón. Es así como se ha podido construir un corazón de rata... ...de apenas unos gramos que latía... ...aunque no lo suficiente... ...como para bombear sangre a todo el organismo. Ahora falta ver que se puede hacer lo mismo... ...con el corazón de animales más grandes. ...como el cerdo o el ser humano. De conseguirlo... ...el corazón trasplantado... ...no producirá rechazo al estar hecho de células... ...del propio paciente... ...aunque dicen los científicos... ...que aún tendrán que pasar muchos años... ...para que los bioórganos sean una realidad. Cuando uno piensa en la creación de órganos bioartificiales... ...ve muchas dificultades... ...pero con todo esto encima de la mesa... ...sabemos que antes o después... ...seremos capaces sin ninguna duda... ...de crear órganos artificiales y de aplicarlos. ...el horizonte es largo... ...no estamos hablando... ...por supuesto de meses... ...sino de años y no de pocos. ¿Me puedes explicar... ...por qué somos tan malos... ...prediciendo? ...en economía también somos malísimos... ...pero tampoco parece que seamos capaces... ...de predecir infartos, ¿no? Le llegan a la gente y dicen... ...tuvo un infarto, estaba en el ascensor... ...pobre y... ...yo creo que las ómicas... ...la genómica... ...la farmacogenómica... ...los biomarcadores de diferente tipo... ...y sobre todo los estudios poblacionales... ...metidos todos en un ordenador en muy poco tiempo... ...estamos hablando de 5 ó 8 años... ...nos van a permitir predecir muy pronto... ...si una determinada persona... ...tiene riesgo de padecer... ...determinado tipo de enfermedades... ...en este caso... ...la aterosclerosis que produce... ...tanto la enfermedad vascular cerebral... ...como el infarto. La obligación de los médicos del siglo XXI... ...es la anticipación. Imagínate pacientes con una insuficiencia cardíaca... ...ya establecida... ...¿qué es lo que necesitamos? Un impulso tecnológico que nos ayude... ...a identificar su proceso... ...y a monitorizarlo en cada momento... ...y anticiparnos... ...mediante telemedicina... ...a la siguiente descompensación. Es decir, que vivimos una medicina de anticipación... ...que tiene que centrarse... ...en el caso de la medicina cardiovascular... ...en los biomarcadores. Biomarcadores son... ...señales procedentes del conocimiento poblacional... ...señales procedentes de... ...la genómica... ...y señales procedentes de otros parámetros... ...biológicos... ...procedentes de... ...el análisis de muestras... ...o de la utilización de técnicas de imagen. ¿Cuál es el sueño? Yo te digo cuál es el sueño. El sueño es que... ...yo estoy en mi consulta dentro de... ...esperemos poco... ...me sacas una gota de sangre. Te saco una gota de sangre... ...y te digo... ...mira... ...no te preocupes... ...o te digo... ...vamos a hacerte... ...un estudio de imagen... ...de tus arterias coronarias... ...para ver si realmente... ...se confirma... ...que... ...este biomarcador... ...o este conjunto de biomarcadores... ...que no salen bien... ...están produciendo alguna enfermedad... ...en las arterias coronarias. De tal manera que antes... ...de que tú tengas cualquier síntoma... ...simplemente por tu preocupación... ...se pueda detectar... ...y atacar... ...la enfermedad... ...que estando asintomático... ...a lo mejor estar desarrollando. Esto es el sueño... ...y está basado... ...en biomarcadores... ...que en el caso de la medicina cardiovascular... ...cada vez tienen... ...un componente más biológico... ...y menos mecánico. O sea que en este programa... ...lo que hemos aprendido es a... ...tomar... ...el corazón... ...de una ratita... ...lo hemos... ...de una ratita... ...cadáver por supuesto... ...lo hemos descelularizado... ...lo hemos dejado convertido... ...en una especie de trama de red... ...le hemos echado encima... ...las células madre necesarias... ...para que siguieran... ...su instinto... ...y repoblaran... ...aquel entramado... ...hasta fabricar un nuevo órgano. Ahora bien... ...es tan caro... ...es tan complejo... ...es tan complicado hacer eso... ...que... ...lo que exige... ...esta nueva ciencia... ...estas nuevas tecnologías... ...es un esfuerzo inigualado... ...hasta ahora... ...en materia... ...de prevención... ...hace falta desarrollar... ...la medicina preventiva... ...las bioseñales... ...que nos anuncian... ...la posibilidad de curar... ...antes de que se produzca... ...la enfermedad... ...y ese es el futuro de la medicina. Sigue habiendo un abismo... ...entre los avances científicos... ...y la aplicación práctica... ...Francisco Fernández Aviles. ...Ajá... ...Ajá... T Olympic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.